buenas noches como están dios me los guarda y me los bendiga ya yo tengo aquí una ollita con bastante agua como alguna vamos a ponerle una 67 tazas de agua vamos a hacer un test un poquito diferente de aquello hice al principio y una vez que yo he hecho los ingredientes vamos a ir a estar contando la historia de jose jose el de egipto nos voy a saludar primero a ver quién están por ahí holguita de te bendiga lucido te bendiga saludos di mar dios te bendiga me alegro que estén todos por ahí bueno en una ollita de estas usted tenga en su casa de teflón pues para este va a echar los siguientes ingredientes para hacer un tesecito que te va a encantar y ese tesecito te va a ayudar a ti para el kobe flu monga el catarro ese que anda por ahí tú sabes que nos mandan a beber este mucho líquido cuando tú tienes fiebre alta tienes catarro problemas de los bronquios lo mejor es beber té mira le voy a le voy a echar dos chinas naranja para nosotros los puertorriqueños naranjas son las verdes pero para muchas personas las naranjas son las chinas nosotros decimos chinas voy a coger dos chinas con tu y cáscara las voy a picar en las quitas por ahí está mi psiqui se las voy a echar al té no ahorita cuando termine el vídeo a muchas de estas dos chinas que rico huelen la china es muy buena porque aparte de tener vitamina c pues le da un le da un aroma y un saborcito bien rico al té mire por ahí hay una cantidad de tese grandísima y hay uno que le están echando cebolla roja y ajo dios bendiga el estómago que puede soportar dios bendiga el estómago que puede soportar eso yo no lo soporto a mí dame un té que saber que sepa rico mira una manzana verde la semillita las pepitas el corazón voy a estar quitando a picarle más las quita nada mejor que un tesecito natural te va a caer bien al estómago una manzana roja le hacemos lo mismo la picamos en tantito le sacamos el corazón con tu y cáscara no tiene que pelarla con tu y cáscarita mira entonces bien sencillito lo pones a fuego bajito tenle paciencia no lo pongas a bolbotear a todo lo que da porque lo que queremos es que le saque el sabor a todos estos ingredientes jengibre la cantidad que tú quieras esto puede ser tres de cuatro dedos una mano lo único que es que recuerde es que el jengibre este pica un poco y según la cantidad que tú le eches pues va a picar bastante mira con todo y cáscara todo eso lo vamos a colar ahora lo voy a picar en ruedita eso es porque te pusiste a jugar eso es porque te pusiste a jugar comiste y te pusiste a jugar lo picamos así en rueditas huele riquísimo veinte clavitos de olor de estos clavitos ve échale como veinte veinte clavitos o un puñito mira un puñito veinte clavitos que no se pase más de veinte ahí está cuatro palitos de canela o tres vamos a echarle tres porque le voy a estar echando una cucharadita de canela en polvo a mi me encanta la canela en polvo le voy a echar tres dos anís estrellados miren como son los anís estrellados voy a echarle tres y una cucharadita de canela molida eso es opcional si usted no le gusta sentir verdad la canela en el tececito no se la eche pero a mi me encanta una cucharadita yo les voy a enseñar ahora como eso se ve que se ve espectacular mira me voy a enseñarles aquí ave maria cuando no es pasco en diciembre miren que lindo ese ojito estaba feo mira mezclamos aquí bien chévere y vamos a dejar que todo esto se cocine a fuego lento por treinta y cinco minutos treinta treinta y cinco minutos lo dejamos ahí tranquilito que se cocine tranquilito entonces una olla aparte esto es lo que les quiero enseñar déjame sacar esto de aquí uepa vamos a echar uno o dos tazas de agua es una ollita aparte y le vamos a estar echando mira camomila la flor de manzanilla la flor esto lo venden en los supermercados que rico lo olor es tremendo la flor le vamos a echar dos puñitos mira uno y dos ya porque lo hago aparte porque eso hay que colarlo y no quiero que se vaya mucho dolor las florecitas allá adentro la vamos a sazonar cuando esto esté cuando ya este té esté la vamos a sazonar con miel de abejas y agarrar aquí mi biblia y sentarme con ustedes allá para hablarle rapidito de josé vamos a dejar eso ahí tranquilito a fuego medio que poquito a poco él se va haciendo la bandita donde la tengo se cayó caite 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 a ver si lo puedo rewrite a poner me la bandita otra vez yo me hago el pelo y empieza a nevar y empiezas a llover y me desmotivó y no me hago ningún pelo nada la historia de josé se encuentra en génesis Empieza en Génesis Les voy a decir 37 La historia de José el de Egipto Empieza en Génesis 37 Y sigue hasta el Les voy a decir Hasta el 49 Una historia bastante Extensa, así que si usted tiene una Biblia Yo le invito a que usted busque Génesis 37 Y por ahí sigue los capítulos 38, 39 Hasta el 49 Deja a ver Hasta el 50 Léaselo, disfrútese esa historia Yo voy a ver como se la resumo Aquí rapidito Porque es bastante extensa Deja a ver en los comentarios de ustedes Así que cuidado ahí Ey, mi Dios te bendiga Me alegro verte por ahí Paca, Dios te bendiga Ese tesecito yo lo hago Para uno seguir tomando Tuti, nos saluda desde Aguadillas, Puerto Rico Isa, Dios te bendiga Dios te bendiga Bienvenida a la familia de criollitas Siki, Siki Siki Dame Sacho, estos muchachos Vean la vuelta Dame Eso no se toma así Mira Yo le compro de esto Para echárselo en las botellitas de jugo Ya yo le hice jugo, no Y él Espera que yo esté envuelta Para cogerlo Y bebérselo directamente Esto no tiene azúcar Esto es Kool-Aid sin azúcar Yo se lo echo en el agua Este La historia de José Comienza en Génesis 29 José fue el hijo de Jacob y Raquel En Génesis 29 Explica cómo fue el encuentro de Jacob y Raquel Cómo sus padres se conocieron Jacob fue hijo de Isaac Isaac fue el hijo de Fue el hijo que Dios le prometió a Abraham Y por esto es importante acudir al templo Por eso que yo les digo a ustedes Que vayan a la iglesia Que procuren ir a la iglesia Que se esfuercen y vayan a la iglesia Porque las iglesias dan clases bíblicas Y enseñan más detalladamente Todas estas historias Que uno les trae Y así usted aprende No sé qué día atrás Vaya a la iglesia Yo el otro día estaba diciendo Que si usted se tiene que mudar Hasta de estado Amén Dios te guarde y te bendiga Jen Dios te bendiga Me alegro verte por ahí Mi Jenny Jenny Están leyendo Paquita Me tenías que avisar con tiempo Porque yo mañana voy para la iglesia Hoy yo estuve aquí todo el día Pero nos ponemos de acuerdo por Whatsapp Tú tienes mi Whatsapp Me escribe Estel Dios te bendiga ¿Quién saluda? Virgia desde Venezuela Dios te bendiga Bueno José Era un muchacho Bien dado a Dios Y Dios tenía un propósito Bien marcado con él Y él sobresalía Entre sus hermanos Su papá Por así decirlo Tenía como Un especial amor por él Tenía como un favoritismo Porque veía Pues que Este muchacho Era juicioso Y sus hermanos No lo eran tanto Entonces José Comenzó a tener Una serie de sueños Donde veía Que la familia de él Se inclinaban Delante de él Entonces Imagínate Los hermanos Que no son tan dados A las cosas de Dios Por así decirlo Les voy a hablar En el lenguaje actual Los hermanos Que no son tan dados A las cosas del Señor No podían entender La parte espiritual De estos sueños Porque Dios conoce Nuestro futuro Él lo escribió Él sabe lo que viene Y muchas veces Estamos atravesando pruebas Vicitudes Como decimos nosotros Que no comprendemos En el momento Y que Dios Las permite Porque él sabe Lo que viene Más adelante Entonces Yo recuerdo Que yo me sentía Tan rechazada Tan aparte Siempre De todo el mundo Yo no entendía Por qué Y El Señor Siempre trataba Conmigo Y muchas veces Me hacía sentir Las cosas Y yo iba Y hablaba Y Tú estás loca Esa era la palabra Favorita De muchas personas Ayer en Nueva York La loca esa Me decían loca Porque no comprendían Lo que yo hablaba A la misma vez Yo no comprendía Por qué me trataban así No fue hasta que vine Y me senté con calma Y leí la historia De José Que entonces Este muchacho Los hermanos Los propios hermanos De él Se ensañaron Contra él Llenos de envidia De coraje Porque el papá A José Ese era un muchacho Bueno Aplicado Que hacía las cosas bien Le hizo una túnica De colores Para aquel tiempo Ellos vestían Túnicas Todos de la misma tela Y del mismo color Imagínate Gente pobre Y no había Eso que hay hoy en día De las modas Y todas esas cosas Pero el papá Se dedicó Y le hizo Una túnica A este muchacho De colores Imagínate Todos se van a encender En ira En coraje Ah ¿Quién es este? Este se cree mejor Que nadie No es que se crea Mejor que nadie Es que si tú Comienzas a hacer Las cosas bien Vas a sobresalir Dios te va a poner En alto Entonces Si en tu trabajo En tu escuela En tu propia casa En tu familia Hay una persona Que está siempre Bendecida Que le va bien Que aún teniendo Poco Está contento No te moleste No tengas envidia Mejor Acércate a esa persona Y pregúntale ¿Cuál es la clave De su éxito? Te va a decir La oración constante El hacer las cosas bien El procurar El bienestar De los demás El procurar Dirigirme En integridad Que integridad Es hacer las cosas buenas Aunque nadie Te esté mirando Bandita Nos vemos Y todo eso Acarrea bendición Para tu vida Pero entonces Lamentablemente Hay personas Que No comprenden eso Ellos piensan Que las cosas Van a caer del cielo No trabajan En su actitud Para poder adquirir Esos favores Y esas bendiciones Que el Señor da Porque mira Dios tiene una misericordia Extendida Sobre la raza humana Pero los hijos De Dios Que son los que Obedecen La palabra de Dios Que están constantemente Anhelando Su Espíritu Santo Que Que haga morada En nosotros Recibimos Pues las bendiciones Que el Padre da Que no añaden tristeza Las bendiciones Que el Señor da Contesta A nuestras peticiones Y nos otorga Lo que nos hace falta Aún lo que no nos hace falta Que Él ve Que va a ser bueno Nos lo da Entonces Podemos estar llenos De problemas Que tenemos una paz Porque nuestra confianza Está puesta en Dios Y no en las cosas Materiales de esta vida Entonces la gente Que no quiere Cultivar Una relación Con su creador Comienza a mirar Ah pero y este Porque está bendecido Y porque a este Le va mejor Y porque a mí Me va tan mal Y yo trabajo 8 y 14 horas al día Y este no trabaja Y tiene de todo Se llenan Se llenan de coraje Se llenan de envidia Esos son los frutos De la carne Esos son los frutos De no tener Una comunión Con Dios Se ensañan Esos hermanos Contra Él Lamentablemente Lo agarran Y lo llevan A una cisterna Para que se muriera Tenían hasta planes De matarlo Pero uno de ellos Que se llamaba Rubén Salió al encuentro Y no permitió Que llegaran a más Mira Acuérdense Ese es nuestro hermano Amén Y pues Decidieron venderlo Como esclavo A unas personas Que iban caminando Para Egipto Tú sabes lo que es eso Cero amor Para su hermano No tenían ningún amor Y tampoco estaban viendo Que este niño Dios lo usaba Y que el propósito de Dios Con este niño Era más adelante Salvarlos a ellos mismos De la ruina que venía Porque por eso es que El Señor nos manda A amar Y a bendecir A nuestros enemigos Porque tú no sabes Cuando a ti te toque Recibir una bendición De algún enemigo tuyo Porque cuando Dios Manda Hasta el diablo Tiene que obedecer El Señor Reprenda en esta hora O quien sabe Ese enemigo tuyo Va a necesitar La mano tuya Dios mismo te envía Mira Llévale pan Porque Dios es bueno Dios es bueno Con todo el mundo Porque eso es lo que El Señor quiere Que la gente conozca Que Él es bueno Allá vendieron a José Un muchachito De 17 años Pero como Dios Estaba con Él Y Él tenía ese temor A Dios Porque eso es lo más importante Tú retener El temor a Dios Retener Ese amor Por el Señor Ese amor Por las cosas Después te pueden pasar Montones de cosas La gente se levanta Contra ti Y tus propios Familiares Tus propios hermanos Se levantan Contra ti Tú sigue creyéndole Al Señor Y sigue conectado Con Dios Y Padre Ayúdame a perdonarlos Y enséñame El propósito Detrás de toda esta prueba Porque yo sé Que tú te vas A glorificar Aun las cosas malas Que nos pasan Obran para bien 17 añitos Cae en casa De un gobernante De Egipto Y el gobernante Le dice Tú vas a tener Permiso De hacer Todo aquí En esta casa Menos de meterte Con mi mujer Respetamela Cayó en gracia Con este hombre Porque Dios Dios es el que Te da la gracia Es Dios El que te da la gracia Para con los demás Que pasa Que esta mujer No respetó A su esposo Fue una malagradecida Que no se dio cuenta De lo buen esposo Que tiene Y vio a José Joven Lindo Cuidado Si tú estás pensando Cambiar al viejito tuyo Porque se te puso Viejito Gordito Canoso Ay que está gordo Canoso Viejito ya Y que se yo En las redes sociales Salen unos hombres Bien jóvenes Y bien lindos Y pues Estoy cansada Y yo pues me veo bien Voy a ver si lo cambio Ten cuidado Ten cuidado Si tú te vas Y te pones a cambiar A esposito No hagas eso Quédate con esposito Igual que los esposos Ten cuidado Si te vas a ir A cambiar al esposito Porque pues ya se te puso Viejita y canosa No Eso hasta que la muerte Los separe Ese es el plan perfecto De Dios Lamentablemente Si hay divorcios Lamentablemente Pero el plan perfecto Del señor Es Varón y hembra Los creo Y es hasta que la muerte Los separe Los matrimonios No son perfectos No son color de rosa Por más que Dios mismo Te diga Mira este es para ti Y este es para ti Siempre va a haber Una guerra ahí Porque tú estás uniendo Dos personas Que están criadas Diferente Tú estás uniendo Dos personas Que son del sexo Diferente Costumbres diferentes O sea Tienen que aprender Tener a llevarse Y complementarse Y en amor Agarrados de Dios Como Cristo La cabeza del hogar Ese colder Ese nudo de tres Lo dice Eclesiastes Es difícil de romper O sea Que si tú estás Empezando una relación Y tú no metes A Cristo En tu corazón Y en tu hogar Eso no va a durar mucho ¿Qué pasa? Que viene esta mujer Y se ensaña contra él Y comienza a hostigarlo Mira duerme conmigo Duerme conmigo Ven acuéstate conmigo Hostigarlo Hostigarlo Porque de las Señores Sí Yo no estoy aquí Defendiendo sexos ninguno Yo Amonesto A los dos Porque de los dos bandos Hay Hay hombres Pues que se dedican a hostigar Y a indagar Y romper hogar Y hay mujeres también Que se dedican a indagar Y hostigar No debemos prestarnos Para esas cosas Porque esta mujer No fue agradecida Con el esposo que tenía Este hombre Era rico Se dejó llevar Por la belleza Y juventud de José Trató de acostarse Con este hombre Que para la gloria de Dios José era un hombre íntegro Porque así es que tienen Así es que tienen que ser Personas íntegras Que No Tú eres una mujer casada Yo contigo No me voy a cortar Muy linda Y no Pero no Y no Y resiste ¿Qué hizo José? Le dejó la ropa en las manos Y huyó de esa tentación José se fue de esa tentación Si tú te quedas A seguir escuchando Las palabras melosas De ella Tú vas a caer En esa tentación Es así Si nos quedamos En la tentación Vamos a caer Pero si salimos Salimos corriendo Vamos a ser librados Lamentablemente Como ella se vio Entre la espada y la pared Le levantó una calumnia Le dijo al esposo Que fue José Que trató De violarla Lo metieron preso Lo metieron preso ¿Qué pasa? Que allá en la cárcel Metieron preso A dos hombres Que trabajaban Con el faraón Acusándolo De diferentes Delitos Uno era un copero Que los coperos Eran Esta clase de gente Que probaban el vino Primero Antes de dárselo Al rey Porque si estaba Envenenado Pues que mueran ellos A pagar aquí Que ya está La camomila Y este Ya hirvió Pero lo que hago es Que lo voy a apagar ahí Lo voy a dejar reposar Un ratito En lo que sigo hablando Ustedes Entonces Estos dos muchachos Tuvieron Cada uno Un sueño Y Y no Estaban tristes Porque no sabían Cómo interpretarlo Y José le dijo Pero por qué están tristes Si conmigo está El que interpreta Los sueños El que todo lo sabe El que todo lo ve Aun los pensamientos Que no han subido A tu cabeza Ya el Señor Los conoce Y estos muchachos Este muchacho Le contó el sueño Resultó que El sueño De uno era Al copero Lo iban a restituir A su cargo Y al otro Que era el panadero Lo iban A sacar del medio Así pasó José le dijo Al muchacho copero Acuérdate de mí La misma misericordia Que yo hice contigo Hazla conmigo Pero a él se lo olvidó ¿Qué pasa? Dos años después El faraón Tuvo un sueñito Amén Fernanda Dale toda la gloria Al Señor Dos años después De ese evento El faraón Tuvo un sueñito Salió soñando Que siete vacas Bien gordas Y robustas Apacentaban en un lugar Pero siete vacas Flacas Venían Y se las comían Luego Se repite el sueño Pero eran siete espigas O sea Siete Siete ramas De trigo Bien frondosas Y luego detrás Siete Bien flacas Se comían Y él no entendía Dímelo Ya yo te hablé Que no Y déjame terminar aquí Porque entonces Se me va el hilo ¿Tú sabes Desde cuándo Ustedes saben Desde cuándo Te dije que no Yo te dije que no Suéltalo Lemuel Te dije que no ¿Sabes Desde cuándo Yo estoy tratando De sentarme aquí Y hablarles a ustedes Esto Desde esta mañana Y no he podido Porque yo pues Tengo mis hijos Ustedes lo saben Yo no me conecto Mucho por ellos Entonces Lemuel Es de los que espera A que Mire Yo quisiera Que hubieran cámaras Aquí grabándome Él está todo el día Tranquilo Jugando con sus trenes Yo le dije a él Que el switch No lo va a tocar más nada Porque ya lo uso Bastante en el día Tuve que bajarle Una aplicación Para poner Dios te bendiga Santiago Para ponerle Control Porque esos jueguitos Electrónicos A mí no me gustan Eso fue un regalo Y a mí no me gusta Pero pues yo se los dejo usar Pero le puse Este Le puse Pauta Y es de lo más tranquilo No hago más Que agarrar el celular Para hablar con Jenny O para conectarme Con ustedes Ay espérate Déjame ahora aprovechar Y pedir el switch Porque ella no se va a atrever A decirme que no Y yo le digo que no Que no Que no lo va a coger Volviendo al tema Cuidado Haciendo eso Cuidado Que ahorita Mira lo que hace Se ponen a hacer eso Y me ponen nerviosa Porque ahorita Se extrajeron Contra la silla Anyway Bueno si ustedes Escuchan un cantazo Ahí ustedes saben Que estos muchachos Están aquí jugando Ten cuidado Mira con esa toalla del piso El copero se acordó Ah espérate Que hay un muchacho preso Que yo tuve un sueño Y él me lo interpretó Ese anda con el Dios vivo Ese anda con el Dios real Y verdadero Ten cuidado Fueron y mandaron A buscar a José Y efectivamente Dios le dio la interpretación De aquel sueño Para Faraón Y vino Faraón Y lo puso Como vio tanta sabiduría En él Lo puso por encima De todo Faraón le dijo Tú vas a ser aquí El gobernador Mayor que todo el mundo Lo único que Yo soy Yo voy a ser mayor Que tú en el trono Pero tú vas a ser aquí El gobernante Para que te dediques En estos próximos Siete años de abundancia A guardar comida Para cuando vengan Los días malos Pues nosotros tengamos Suministro Así pasó ¿Qué pasó? Llegaron los Llegaron los siete años malos Y la familia de él Que vivía en Canaán Los hermanitos Que vivían en Canaán Vinieron para acá Para Egipto Buscando alimento Pero no reconocieron a José José sí lo reconoció a ellos Y la historia Es un poco graciosa Porque entonces José Se hace Se hace el duro Los acusa De espía Les pone La traba Un poco más O sea Le aprietan las tuercas Como uno dice en Puerto Rico Los hace ir y venir Los pone nerviosos Los pone a pensar Y uno de ellos dijo Diache esto fue ¿Te acuerdas? Lo que hicimos con nuestro hermano Que se desapareció Ahora nos están pasando El juicio La historia termina Para no hacerles el cuento Largo Para hacerles el cuento Largo corto ¿Tú ves? ¿Qué te estoy diciendo hace rato? ¿Es que tú no me haces caso? Mira el mamellazo Que tú te diste Por estar haciendo eso Deja eso Basta Mira este otro ¿Te pasan jugando? Mira mira Jugando de mano Deja de jugar De mano ese Anyway ¿Qué será el día? ¿Qué será el día? ¿Dónde está? Mira el control Está ahí arriba Siki lo va a coger ¿Qué será el día? Cuando tenga un patio Olvídate que los perdimos Este Al final José se le revela A sus hermanos Y le dice Yo soy el hermano Que ustedes vendieron Y ellos abrieron Los ojos ¿Qué? Y tú estás puesto aquí Como gobernador Como Sí Esa es la honra Que el señor Me ha dado Y para esta hora Fui yo llamado Ahora entienden Los sueños Que yo tenía De que ustedes Se doblaban Ante mí Que ustedes Se humillaban Delante de mí No era para amar No era para yo Jactarme De que yo soy Mejor que ustedes Era porque el señor Dios todopoderoso Sabía El hambre Que se aproximaba A la tierra Y como José era El único entendido Temeroso De Dios En esa casa Pues a quien Tú crees Que Dios Va a usar Yo sí No tienes audio Mira a ver Si es tu celular Porque los demás Me están Escuchando Ay paca Ya tú sabes Tú me tienes Que entender Porque tú tienes Este cuatro nenes Estos dan Como por siete Sí Es genesis 40 En adelante Sí Claro Bébetela Este Y así termina La historia Que aquel Que despreciaron Aquel Que tuvieron Como poca cosa Y hasta Lo vendieron Lo calumniaron Lo echaron Por un lado Ah loco Loca Échate para allá Ahora es El que está Resolviéndole El problema Qué bueno Es Dios Qué lindo Es Dios Cuánta misericordia Que aún ellos Siendo malos Dios se acordó De que en algún momento Iban a padecer hambre Y por su misericordia Preparó este muchacho Y dejó Mira José pasó tanto En la vida Pero luego José comprendió Por qué José No se levantó Contra sus hermanos Por qué José No se ensañó Contra ellos No les cogió odio Porque José Tenía una relación Con Dios Y Dios Todo te lo revela Por eso es que hay que orar Y buscar la dirección De Dios Porque Dios Te revela El por qué De las cosas Por qué esta persona Se levanta contra mí Por qué están haciendo Estoy forjando Un carácter en ti Estoy tratando De que tu corazón Se llene de compasión De empatía De amor De misericordia Que es lo que tengo yo Para cuando salgas A predicar mi evangelio No salgas a predicar Como a la aventura No salgas a predicar Con ese coraje Que tienen muchos Predicadores por ahí Que cogen el micrófono Y se lo quieren comer Llenos de coraje Predicando Según Sus sentimientos Y no bajo los frutos Del Espíritu Santo Que son todos apacibles Porque Los planes de Dios Son de bien Para esta raza humana Y aunque muchas veces Tenemos que pasar pruebas Se los digo yo Que he sido experimentada En tantas cosas El fin Siempre es bueno Siempre aprendo Una lección Con Dios Y me deprimo Muchas veces Y me da tristeza Y me da coraje También Ciertos asuntos Que hacen contra mí Pero luego Comprendo ¿Por qué? Rebeca ¿Verdad que maduraste Un poco más? Sí ¿Verdad que ahora Comprendiste Ponerte en los zapatos De los demás? Sí ¿Verdad que ahora Tienes más empatía? Sí ¿Tienes bondad En el corazón? Sí ¿Verdad que ahora Estás disfrutando Del amor Que yo le tengo A esta raza humana? Sí Todo es para Para uno aprender Nosotros no nos vamos A cansar de aprender En esta tierra Entonces Si tú estás pasando Un momento Difícil en tu vida Y hay personas Que te están oprimiendo No te ensañes contra ellas No pagues un mal Con otro mal Y si no puedes pagar Un bien A ese mal Tienes que buscar a Dios Necesitas la intervención Del justo En tu vida Necesitas la intervención Del Espíritu Santo De Dios Que sus frutos Son todos apacibles Déjame sacarle El anuncio ¿Qué? 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 Necesitas Este Necesitas Al Señor En tu vida El Señor Y yo traía Y yo traía mensajes De bienestar Y la gente Lo que me hace Esta loca Esta es lo que es Una loca Esa era la palabra Favorita De muchas personas Y hoy en día Yo he escuchado Con mis propios oídos Personas decirme A mí Tú tenías razón Tú tenías razón De lo que tú me estabas Hablando Yo lo estás viendo Ahora ¿Verdad? Yo no estaba Hablando de la aventura Yo te estaba Advirtiendo a ti De peligros Que Dios ponía En mi corazón Para la gloria Honra del Señor Porque te amo Porque te quiero Amén Dice aquí Es normal Es normal Es un sentimiento Hay que ser paciente Que es lo más difícil Luego uno se da cuenta Del por qué Y si tú le pides A Dios paciencia Te va a dar prueba La prueba Produce paciencia No le pidas a Dios Paciencia Porque te va a venir pruebas Tienes que aprender A estar quieto Estar quieto Y ver que yo soy Dios Ser exaltado Entre las naciones Eso hay que aprenderlo Porque para Dios No hay nada imposible Él todo lo puede Y ejercitar la fe Eso sí Señor Aumentanos la fe ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios Ya sea poniendo predicaciones O tú mismo Párate en tu casa Abre la Biblia Y léela en voz alta Escúchate tú mismo leyéndola Porque por el oír La palabra de Dios Aumenta nuestra fe en Él Exacto Los frutos del Espíritu son Paz Amor Fe Gozo Bondad Paciencia Mansedumbre Templanza Todos son apacibles Ahí no hay ira Ahí no hay enojo Ahí no hay contienda Ahí no hay envidia Pues nada mis amores Yo hasta aquí voy a dejar Esta corta historia Dios es soberano Así mismo Altísimo Dios hay que darle alabanza Siempre al Señor Y darle gracias Por lo que por gracias Él nos da Amén Gracias Señor Por tu palabra Dice Amy Amén Que me siga usando Como el instrumento De su amor Para su gloria Y su honra Alabado sea el Señor Déjame yo Ir rapidito Allí Ay el olor Les digo Que el olor En esta casa Con ese tesecito Está brutal Ah porque Puedes dejar el brincoteo Porque les digo Mira Después que usted Haga este tesecito Esta china Y estas cosas No las bote Usted cuela esta agua Y usted puede volver A reusar Estas chinas Y estas manzanas Para darle Este olor A su casita Mira acá ¿Ve? Ya tenemos La agüita Que le vamos a añadir A este tesecito Génesis Génesis 40 En adelante Voy a poner esto aquí A ver si puedo Este Colar Mira Para Les voy a dar una idea Para colar La hoja De De manzanilla Usen mejor Este colador De tela Déjame buscar Mira esta Camomila Manzanilla Hicimos este té Aquí Aparte Entonces Para que no le quede Pelito Use un colador De tela De tela De esos que usamos Para el café Usted lo va a colar Aquí primero Y el camomila Es bien bueno Porque el camomila Lo va a ayudar Con los nervios Para hacer esto Tiene que esperar A que esté Verdad Un poco caliente O un poco frío O que usted pueda resistir El calientito Entonces Para el otro té Usted va a utilizar De estas Lo pone ahí Con mucho cuidado Mira Y lo va añadiendo Con el otro Poquito a poco Y yo lo que voy a hacer Es que voy a ir sacando De esas manzanas Aparte Para que me pueda Para yo poder Este Colarlo rapidito Lo voy a echar Me lo voy a echar En un potecito Lo voy a enseñar Mira Aquí En este termo Para el café Lo voy a echar ahí Se mantiene calientito Como por dos días Y yo nada más Este Hundo aquí Si por la tacita Perfecto Si usted puede conseguir Un termito de todo Un termo Perfecto Lo vamos a ir echando Aquí Pero primero Pues por supuesto Voy a ir sazonándolo Con miel Ay me encanta Bien dulcecito Vamos a ir echando Las manzanas Aquí Acuérdense No bote todas Estas cositas Vuelva a hervirlo Mira los palitos Canal y todo Vuelva a hervirlo Para que el olorcito Se le quede en la casa Vamos a ver Si ya puedo echar aquí Ok Vamos ahora A sazonar Ya me quedo un poquito aquí Pero vamos a sazonar Para este garrafón Entero Pues ya yo lo tengo medido Hago esta olla entera Y a esa ollita Le echo dos cucharadas De miel A lo mejor usted dirá Ah eso es mucho Bueno Échale la cantidad Que usted le quede Pero a mi me gusta dulcecito Mira una Y dos Ay que rico Como esta calientito Hágalo calientito Échale la miel de beja Calientito Se va a derretir Ve Rapidito Ya esta Ahora lo vamos a echar aquí Y ahí voy a tener té yo Todo el día mañana Cuando llegue de la iglesia Vamos con la del último que queda Y listo Ay que rico Ahora yo me pienso beber Una tacita así Espera ya esta Todo esto lo voy a echar en la olla Otra vez No lo bote Vuelva y hielvalo Y lo reutiliza Este Para darle olor a la casita O hasta puede sacar Un poco más de té de ahí Si quiere Ya esta Lemuel Deja eso papi Permiso Lo pones cuando yo termine Da un brequecito Ok Ya esta Mira que chévere Mira Uepa Esto es un Ya esta Ahí tu lo guardas Y se acabó Vamos a bebernos El tesecito No es por nada Pero esto quedó bien bueno No leche azúcar blanca Ni azúcar morena Échele miel de abejas Comprase Honey De verdad Que sea honey De verdad Y le echa Es lo mejor Que usted puede Tomar en el invierno Mira En el frito O si tiene Catarro O que sea Se va a sentir mejor En este termo Chacho dura como Mira que chévere En este termo dura Como dos días Caliente Dos días Chacho es una bendición Acá hacen de uno Yo lo compré por ahí En esos Cinco y diez Que tienen por ahí Las personas Alfa mami Dios te bendiga Mi amor Me alegro verte por ahí Dios te bendiga Este té Es para el catarro Para el catarro Este té Te va a ayudar Si tienes COVID Si tienes catarro Necesitos calientes Te va a ayudar Con la garganta El dolor de pecho La congestión Nosotros tenemos que volver A los remedios De la abuelita ¿Cuáles son los remedios De las abuelitas Cuando estamos enfermos Sopitas de pollo Con mucho cebolla Y mucho ajo Y tesecitos Como este Si Yo te guardo No te ocupe Bueno Ahora si me voy Dios me lo cual Y me lo bendiga Me voy ahora Que la paz y la bendición Del señor Quede con cada uno De ustedes Voy a ver si cuesta Esto es temprano Digo temprano Son las 11 Voy a ver si lo va a cuesta Que mañana voy para la iglesia Odimar Te quiero mucho también Cuídate De Lianji De Lianji Dice Hola hermoso Este Este El abrazo De North Carolina Si Sopita Este bendiga Mi amor Esa música Esa música es Del televisor De Siki Pero aquel Aquel Que le dije Que dejara el micrófono Interrumpiéndome Con el micrófono Pues Está cantando Cantando por ahí atrás Igualmente Que pasen Una feliz Noche Dios me lo guarde Y me lo bendiga Yo me voy a tomar Mi tesecito Y me voy a ir A acostar A dormir Se le siente El piquecito De Del ginger Mira este té Usted se lo puede beber Frío también Sabe Si se lo va a beber Frío Yo le recomiendo Que coja Los pedazos de china Los eche dentro De un potecito De esos de Mansion jar Que son como De cristal Y lo meta A la nevera En la nevera La china Va a seguir Soltando Ese saborcito A china Y bien frío Bien frío Bien frío Le va a encantar También Amén Dios me lo guarde Y me lo bendiga Que la paz Y la bendición Del Señor Esté con cada uno De ustedes Besito